Liebre Lunar ofrece talleres de escritura para potenciar las capacidades expresivas y creativas de personas con vocación artística y amor por la escritura. Nosotros somos una escuela, un semillero de escritores. Pensamos que nuestros alumnos son las personas comunes y corrientes a las que siempre les ha llamado la atención las prácticas artísticas o los jóvenes que quieren estudiar arte y que quieren empezar a ejercitarse. Fomentando el gusto por la literatura, buscan fortalecer las competencias comunicativas de sus alumnos y alumnas. Tenemos talleres de redacción creativa que llamamos porque es todo el apoyo para fortalecer la gramática, la sintaxis y esto a través del conocimiento de la literatura. Propiciando que las personas conozcan los autores contemporáneos colombianos y también internacionales. El proceso de creación de un libro para niños necesita encontrar una narrativa propia para expresarse ante este público. El otro taller es un taller de escrituras creativas, es un taller dedicado a la escritura para la infancia, para las personas que quieren escribir para los niños y las niñas. La labor de la Fundación es fomentar la lectura y escritura para que sea un espacio al que todos tengan acceso y sientan el placer de cultivar estas prácticas en su día a día. En el oficio de escritor hay un lema que es que escribir es reescribir, o sea, trabajar y trabajar la escritura, depurarla, es como un diamante fino que se va tallando. Los cursos de la Escuela de Escritores están dirigidos a jóvenes y adultos que se sienten atraídos por las prácticas artísticas y quieren empezar a ejercitar su expresión escrita. La expresión artística es un alimento para la vida y nos ayuda mucho, entonces la hemos tenido siempre como algo de talentosos, que se requieren dotes especiales, pero en realidad es un derecho de todos, un derecho humano. El curso es ideal para los promotores de la lectura, maestros y nuevos escritores que quieren adentrarse en el mundo de las letras.